El Ministerio de Salud informó de 3.548 nuevos contagios por COVID-19 en nuestro país, llegando a un total de 288.089 contagios desde iniciada la pandemia. Durante las últimas 24 horas se informan 3.548 nuevos casos de coronavirus, de los cuales 2.703 son personas sintomáticas. En cuanto a la cifra total de personas ya diagnosticadas con coronavirus, tenemos 288.089 personas, siendo 253.343 las personas que se han recuperado. Así también se comunicó que 6.051 personas han fallecido en Chile a causa del coronavirus, luego de sumar en las últimas 24 horas un total de 131 decesos. En cuanto a las personas que han fallecido y se han sido registradas en el registro civil, las últimas 24 horas fueron 131 personas, acumulando 6.051 en estos cuatro meses. En cuanto a la cantidad de personas que al día de hoy se encuentran en las unidades de cuidados intensivos, son 2.107 personas, de las cuales 420 se encuentran en un estado crítico. Tras los resultados entregados por la Seremia de Salud, se confirmaron 5.974 casos de COVID-19 en el Maule, teniendo 154 nuevos casos para el informe del 3 de julio. Estos fueron registrados en las comunas de Además, se agregó en las comunas de Además, se agrega Bichuquén, que sumó su primer caso desde el inicio de la pandemia, más un caso de Maipú y otro de Macul, cuyo PCR se registró acá. En la región del Maule, se sumó una nueva persona fallecida, con lo que, en total, 59 maulinos han perdido la vida a causa del coronavirus.